Bienvenidos a una nueva emisión de NST Noticias. En el dos mil veinte, nuestra mejor noticia es Boyacá. Y hoy comenzamos hablando en nuestra primera plana de qué tan recomendable es que el personal médico alterne labores en diferentes centros médicos. Pues aquí les contamos. Tras el cierre temporal de la clínica de la policía en Tunja por nueve casos positivos de COVID diecinueve, hecho que fue anunciado por la Secretaría de Salud de Boyacá, NST Noticias habló con la médica Mabel Peñalosa Briseño, quien entre su revelaciones indicó que es una de las pacientes infectadas. Así recibió la noticia. Esa día habíamos tenido la noticia del fallecimiento del hermano de una de mis colegas. Justo en estos días también falleció una amiga del colegio, Paolita Rodríguez. Estábamos juntos. En esas noticias yo estaba trabajando, estaba viendo unas historias, yo vi algunas historias en el sistema cuando me llamó la teneóloga de la clínica de la policía, era una amiga mía y pues me informó, me informó que estaba la profesional de la salud relató que su primer pensamiento posterior a la noticia fue su familia. Las imágenes son familia, familia, de inmediato, o sea, Dios, lo que hice mal, mi papá, mi mamá, yo me lo he tocado, pero mi hermano a veces me toca, ¿ahora qué va a pasar? Oye, pues de todo, uno siendo médico, siendo personas de salud, uno se imagina lo peor. Bueno, y luego empezaron los amigos, a ver con cuál contar quién en algún momento, me los crucé, no me los crucé, con quién al medio en este fin de semana y empiezo a hacer un recorrido infectado de cada caso, pero sí es un tuit impactante el momento. La profesional de la salud, quien relató que es soltera, lleva al menos siete días de confinamiento, recordó que sus padres están preocupados porque recuerdan los casos de los médicos que han muerto por COVID-19. Para ellos es terrible, o sea, mi mamá está pegada ante eso, mi papito también, eso, todo, cada uno en el aislamiento, mi pobre padre recuerda todas esas noticias negativas, donde efectivamente murió el médico, y su papá y su mamá no pudieron verlo más, y su esposa y sus hijos no pudieron verlo más, entonces todas esas noticias debilitan un poquito, pero bueno, nosotros somos gente muy creyente, muy de fe. Recientemente, algunas temporales de empleo, EPS y heces, vendrían restringiendo al personal de la salud para que eviten alternar sus trabajos en varios hospitales o clínicas para evitar posibles propagaciones de COVID-19. Esto dijo la médica Mabel Peñalosa. Lo que busca toda la ciudad efectivamente por salvaguardar su entidad es que tengamos exclusividad en cada lado. Hasta el momento en ningún lado no la habían exigido porque pues efectivamente no tenemos ninguna garantía de continuidad laboral. Pero pues con este tema del COVID-19, en medio del miedo y de todo lo que está pasando, seguramente eso ha hecho que se revive la necesidad o el requerimiento o lo que quisiera de pronto las entidades, que es tener su gente en un solo sitio con exclusividad. Pero eso nos afecta, digo, a menos de que tengamos obviamente la posibilidad de ser personal pues como más estable, ¿no? Según la funcionaria de salud, en su mayoría los contratos son a término fijo, lo que obligaría al personal a buscar otras opciones de ocupación. Agregó que de los sueldos que perciben deben pagar su seguridad social, ARL, pensión, además de sus deudas. Pero entonces, ¿cuál sería la solución? El pedacito de salario que es el salario integral que uno tiene, que sobre ese le pagan a uno lo que corresponda. Entonces, las cositas afectan bastante económicamente al gremio de salud y si nos van a pedir exclusividad, pues nos dejan muy mal parqueados por inestabilidad y porque además no tenemos prestaciones en la mayoría de los casos. Adujo que si las entidades prestadoras de salud temen que la rotación de personal pueda ser generadora de COVID-19, deben reformular las formas de contratación. El tema del COVID es un tema que nos obliga a tratar de tener más seguridad entre un cambio de trabajo y otro. Y eso efectivamente va generando que las empresas tengan un poco de miedo de que el personal migre. Y eso estaría perfecto. Pero la corrección no es exigirle y estabilizar a un empleado, sino todo lo contrario, garantizar las prestaciones y garantizar contratos que le permitan a ese empleado estar en nuestro sitio. ¿Qué? Que no nos pase lo que nos pasó, como antiguamente nos ocurrió, por ejemplo, con el IMEX, ¿no? Tuvimos efectivamente un contrato donde teníamos todas las prestaciones con un salario justo, pero de pronto dejaron de pagárselo y de pronto se fueron y de pronto levantaron todo y nos dejaron sin nada y se llevaron esa platita. Finalmente, la médica general hizo un llamado a las personas que trabajan en la salud para que se unan para exigir sus derechos. Agregó que más que agremiarse en gremios sindicales, es de ponerse de acuerdo para que las entidades brinden mejores condiciones salariales y solicitar a los entes de control que dejen de ser coercitivos con esta labor para vigilar más cómo invierten los recursos, las EPS, IPS y las S. La aparente fuga de siete menores de la Fundación Amparo del Niño en la ciudad de Tunja terminó en una cinematográfica escena de rescate por parte de la Policía Metropolitana y de los organismos de socorro. Esta escena hubiese podido ser fatal. En la noche tarde de este miércoles 27 de mayo, la Policía Metropolitana recibió una llamada en las que le indicaban que siete menores de edad que se encontraban en la Fundación Amparo del Niño se habían evadido. Esta fundación se encuentra aquí, ubicada sobre la doble calzada en cercanías al casco urbano de Tunja y de la nueva terminal de transportes Juana Velasco de Gallo. Esta es la historia. La Fundación Amparo del Niño informa a Policía Infancia y Adolescencia por medio de la línea telefónica que se habían evadido siete niños, siete niños de la fundación, utilizando la zona boscosa que se encuentra alrededor. El lugar donde está la Fundación Amparo del Niño está acercado por alambre de púa, luego un cimiento de tapia y luego un muro en concreto y ladrillo, lo que llama la atención de cómo se escaparon estos siete menores de edad. Transcurrida una hora aproximadamente, encontramos a uno de los muchachos, de los cuales nos indica y nos señala el sector hacia donde cogieron, es más o menos, estamos hablando que son unos cuatro kilómetros de distancia de aquí de la fundación, cerca a una ladrillera. Según las autoridades, una vez los menores lograron evadir el cerco de la fundación Amparo del Niño, se dieron fuga por la zona rural hacia el norte de Tunja, atravesando maleza y bosque. Finalmente llegaron al sector del Pozo del Ahogado, como podemos observar hacia el fondo. Allí, en este lugar, varias personas han perdido la vida. Precisamente los menores quedaron barrados en un lodazal. Uno de ellos logró ponerse a salvo y salir y dar aviso a la ciudadanía. Fue así como las autoridades lograron llegar al lugar. Y los muchachos, en la huida y en su afán de llegar a su destino, el cual habían ya trazado, se resbalan y caen. Uno de ellos intenta socorrer a los compañeritos, quedando atascado y así sucesivamente, hasta que el último de los siete niños que se habían salido, se percata de que efectivamente era muy difícil poderlo sacar y sale en busca de ayuda. Funcionarios de la fundación Amparo del Niño indicaron que no hablarían ante cámaras, ya que les está prohibido debido a un contrato de confidencialidad que tienen con el ICBF, ya que los menores que llegan a este lugar son objeto de protección de sus derechos o restitución de los mismos. A ver, no me puedo mover. Mi amor, ya, 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 viene la ambulancia. Ve el otro. Dale. Tras el cinematográfico rescate por parte de la policía y cuerpos de socorro de estos siete menores de edad que estaban varados en este lodazal, surgen algunas inquietudes. ¿Por qué estos menores decidieron evadir el cerco de la fundación Amparo del Niño? ¿Acaso son maltratados? ¿No son escuchados? ¿No les prestan una atención especial? Estas y otras inquietudes quisimos trasladarlas a la dirección regional del ICBF en Boyacá, desde donde indicaron que deben esperar las directrices del orden nacional para poder pronunciarse. Esta misma respuesta la recibimos por parte de funcionarios de la fundación Amparo del Niño, donde desconocemos si hay un celador las 24 horas del día que tenga cuidado de estos menores. ¿Cómo son tratados estos menores? ¿Qué tipo de atención reciben? ¿Qué tipo de alimentación? ¿Qué trato especial en la restitución de sus derechos también son objeto? Estas y otras preguntas las deben responder las autoridades en su momento. Sin embargo, es de aclarar que gracias a que este menor se puso sano y salvo, logró dar aviso a las autoridades, a los ciudadanos, y de esta manera evitarse una posible tragedia del deceso de algunos menores de edad que finalmente hoy están sanos y salvos. Y las iglesias también ya se vienen preparando para volver a recibir a sus feligreses en todo el país. En el caso del departamento de Boyacá, estos son los mensajes que envían en medio de la cuarentena. La pandemia del COVID-19 generó sorpresas ante todo tipo de cierres. La iglesia no fue la excepción. La iglesia como solidaria y protectora de la vida, pues, ha respetado estas disposiciones. Una vez se tomó la decisión por parte del gobierno nacional de evitar cualquier contacto con muchas personas, pues, vimos la necesidad de también solidarizarnos y desde ese momento los templos han estado cerrados. Ante el cierre de sus templos por aglomeración de personas, la iglesia los está acompañando por medios digitales. Esta es solamente como una posibilidad, lo digital es una posibilidad. No llena completamente porque necesitamos del encuentro con las otras personas, pero esta es una posibilidad para que, por lo menos desde las casas y fortaleciendo la fe en familia, nos podamos como encontrar con la palabra de Dios. Este tiempo en casa sin duda ha permitido reencontrarse con los suyos. Primera es que esta cuarentena nos ha llevado a todos y espero la hayamos aprovechado para volver a ver lo que es realmente importante. Volver a ver la familia como algo importante, el tiempo, la vida como algo importante, porque antes estábamos en el corre-corre diario del trabajo, de ganar, de tener, pero habíamos olvidado de la familia y creo que esa es una ganancia. Aún se estudia el reinicio de actividades, pero ya se vienen manejando estrategias para el cuidado de todos. Venimos preparando como iglesias, estamos dispuestas a cumplir con los protocolos que sean necesarios para volver a los servicios presenciales y yo creo que vamos a tener una combinación de lo virtual y lo presencial. Tendremos servicios presenciales una vez el gobierno nacional y el gobierno municipal establezcan claramente los protocolos que yo asumo que serán muy parecidos a los que estamos viendo en empresas, en centros comerciales, lavado de manos a la entrada, toma de temperatura, cosas así. Este es el mensaje que el padre Víctor Leguizamón comparte a la comunidad. Efectivamente pues hay que seguir creyendo, ¿no? La fe es la posibilidad de Dios en la limitación de nosotros como seres humanos. Por eso cuando uno hace lo posible en la vida, Dios hace lo imposible en cada uno de nosotros. Siempre con la fe intacta que todo saldrá bien y podremos volver a las actividades cotidianas. Hacemos una pequeña pausa para comerciales y ya regresamos con más NST Noticias. En EPSA seguimos trabajando para iluminar a Boyacá, pero si por alguna razón no pudimos tener acceso a tu equipo de medida para tomar la lectura con normalidad y te facturamos por promedio, te invitamos a tomar una foto elegible del contador y adjuntarla a la solicitud de ajuste de tu factura enviando un correo a servicioalcliente.com.co o radicando tu petición en nuestra página web o visitando nuestras salas de atención. Somos Luz de Esperanza, actuamos con responsabilidad. Empresa de Energía de Boyacá. Nuevas medidas de mitigación en Tunja. Todos somos responsables. Se mantiene el pico y cédula. El horario para comercio de primera necesidad es de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 6 de la tarde. El horario para bancos es de 8 de la mañana a 1 de la tarde. El toque de queda es desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. Se prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas en espacios abiertos y establecimientos de comercio. Consulta más información en www.picoycedulatunja.com Desde el primer día de esta contingencia, más de 7.000 colaboradores de Veolia en Colombia hemos estado contigo. Tú también puedes contribuir para que nuestras operaciones sigan funcionando. Si puedes hacerlo, paga tu factura. Sé solidario con quienes no pueden hacerlo en este momento. Cuenta con nosotros que en Veolia contamos contigo. Tu perro merece tener todas las comunidades y aventura canina spa. Tiene todo para que los más consentidos de la casa puedan disfrutar su día a día. Ofrecemos servicio de colegio y guardería con cómodos dormitorios, piscina climatizada, arenera y piscina de pelotas, agility recreativo y actividades donde le enseñamos a tu perro comandos básicos y identificación de conducta, entre otros. Aventura canina spa. Estamos ubicados en Noicatá, vereda guintiva, sector El Espino, a pocos minutos de Tunjar. Tenemos servicio puerta a puerta en nuestra diverruta canina. Te esperamos este y todos los meses para que tu perrito pueda disfrutar de la aventura de estar con nosotros. Ven, anímate a darle días inolvidables y felices a tu mascota. Aventura canina cree en el amor de perros. Y durante esta semana fue noticia el pago de una suma de siete millones de pesos a una profesional con ciertas especificaciones dentro de su hoja de vida que tenía como tarea estudiar la hoja de vida del nuevo gerente de la S. Santiago de Tunja. En tiempos de COVID-19, las alcaldías y gobernaciones tienen cierta autonomía para realizar contrataciones de manera directa, esto sin que sean objeto de estudio en los consejos o asambleas y que por obvias razones estén direccionados para contrarrestar este virus. En esta ocasión, la alcaldía de Tunja, a través de la secretaria administrativa, contrató a una funcionaria cuyo domicilio está en Bogotá para que prestara sus servicios profesionales para apoyar técnicamente el proceso de evaluación de competencias dentro del proceso de selección para ocupar el cargo de gerente de la empresa social del estado S. Santiago de Tunja. Se conoció que en su momento se presentaron tres personas siendo escogido como gerente de la S, Alexander Mesa. Se conoció que la tarea de la funcionaria era diseñar las entrevistas de acuerdo a las competencias que se requirieron para evaluar el futuro directivo de la S, entrevistar a cada uno de los participantes, posteriormente realizar el reporte conjunto con pruebas entregando a su supervisor la alcaldía de Tunja y finalmente hacer un montaje del perfil de acuerdo a las competencias requeridas. El contrato fue firmado el 30 de marzo y tendría solo un mes de duración por el cual la funcionaria recibió 7 millones de pesos. Al respecto, preguntamos al concejal Edi Reyes si conocieron sobre el trabajo de esta funcionaria. No, no conozco a la funcionaria, no conozco a la persona que realizó el contrato. Tampoco conozco las actividades que pretende desarrollar esta persona, aunque en el contrato pues mencionan que va a ser el proceso de evaluación para el de la S de Santiago de Tunja. No conozco la hoja de vida de la funcionaria. El concejal dijo que le llama la atención el monto económico por la asesoría. Obviamente hay algunas cosas que uno se pregunta, un contrato de un mes para hacer un proceso de evaluación para un gerente, pues habría que mirar dentro de la hoja de vida de esta funcionaria si tiene la competencia respecto a la vida para desarrollar ese tramo. NST Noticias quiso contactarse telefónicamente con funcionarios de la Secretaría Administrativa o en su caso con contratación para conocer el perfil de la profesional y de paso indagar sobre detalles de este contrato, pero no fue posible. De la funcionaria se conoció que su cédula es de Sogamoso, pero su lugar de residencia está en Bogotá. Es de recordar que la Contraloría General de la Nación viene realizando averiguaciones preliminares sobre un contrato realizado por la S Santiago de Tunja que supera los mil millones de pesos para prestación de servicios. Y cuando varios sectores se preparan para lo que podría ser su reactivación económica, pues los conductores de Servicio Público Intermunicipal también hicieron un llamado urgente al Gobierno Nacional. Con banderas rojas volvieron a prender los motores de sus vehículos, esta vez para decirle al Gobierno que no aguantan más. Según el presidente dice que toca para hasta en agosto y de pronto de agosto nos dice de diciembre y siempre le decimos a los compañeros Feliz Navidad. Han sido momentos difíciles los que tienen que afrontar conductores de transporte intermunicipal ante el cese de actividades. Hoy volvieron a sus vehículos solicitando ser escuchados. El Gobierno es el que nos tiene que decir si cuando nos produce para nada, ni siquiera para nada, nunca nos ha dicho, los pobrecitos, los intermunicipales, alguna cosa, le vamos a dar un auxilio, hasta el momento no se han dado nada, ni un auxilio ni nada, ni siquiera mercados, le han dado mercados a otra gente y no le han dado ni siquiera a nosotros. Nos vamos a mandar a los intermunicipales a un mercadito o algunas cositas para poder sobrevivir porque ya no tenemos cómo. Por eso estamos haciendo esta manifestación. La lluvia se hizo presente, pero el deseo de hacerse sentir superó cualquier obstáculo. Salimos a las manifestaciones para pedir que nos dejen laborar porque habemos el gremio de conductores, auxiliares, despachadores, mecánicos, todos estamos ya sin mercado en nuestras alacenas, en nuestras casas, nuestros hijos ya no tienen que comer y lo único que salimos es a pedir que nos reactiven el trabajo. A pesar de su esfuerzo, no todos apoyaron esta manifestación. A raíz de esta marcha ya vemos amenazas por parte de empresarios, represarias contra las personas, propietarios y lo único que estamos buscando es que se retomen las labores de todas las personas que correspondemos a este gremio. El secretario de Tránsito comenta los tiempos pensados para que el transporte retorne a las actividades. También de la alcaldía mayor de la ciudad de Tunja es el de los habitantes de calle. ¿Quieren saber ustedes cuánto gastan en esta atención y cómo distribuyen el dinero? Aquí les contamos. Luego de varias demoras, la casa refugio para habitantes de calle de Tunja empezó a funcionar hace 15 días. Se encuentra ubicada en la calle 17 con carrera novena zona centro. La alcaldía realizó un contrato directo por $40.500.000 con Blue Eventos, contratista que debe suministrarle el alimento a los habitantes de calle que se encuentran en el albergue dispuesto para esta población durante la cuarentena por COVID-19. Llama la atención que de los 38 habitantes censados por la alcaldía, sorprendentemente solo 8 llegaron en un principio a esta casa según directivos de la casa refugio. Ahora solo hay 5 habitantes de calle. ¿Qué pasó con los demás? Lamentablemente algunos usuarios han venido, algunos posibles usuarios, pero aquí hay pues obviamente unas normas, un pacto de convivencia. A ese pacto de convivencia o lo que los trabajadores de la salud le llamamos un consentimiento informado, siempre antes de ingresar a cualquier intervención, psicológica o médica se debe firmar. Ellos cuando llegan yo les saco su consentimiento informado y muchos dicen que ellos no van a asumir esas reglas, que son reglas muy difíciles y que no están pues en condiciones de cumplirlas. Directivos de la casa refugio indicaron que estaba planeado recibir en un principio a 14 personas, pero ¿qué hubiese pasado si llegase más habitantes de calle a la casa refugio? Se puede recibir los 20 porque las habitaciones están altas, pero no llegaron los 20, pero ahorita como estamos ya con ellos ya tienen sus pruebas COVID, entonces ya nos tocó hacer el protocolo de distanciamiento, tenemos nuestra habitación de cuarentena. Los 20 nos hubiésemos recibido porque en el momento que llegan todos al mismo tiempo y se confinan todos y antes de las pruebas se podían recibir, pero ahorita sí no porque tenemos que protegerlos a los que ya necesitan sus pruebas, porque ya están limpios. Según la funcionaria, este lugar por ahora solo brindaría alimentación y orientación para estas cinco personas que están todo el tiempo aislados. A quienes quieran entrar y salir todos los días, no les brindarán atención por considerar que pueden contagiar a los que buscaron el refugio. Las funcionarias resaltaron que de las nueve personas que ingresaron dieron negativo en las pruebas COVID-19. NST Noticias conoció de otros contratos de entrega de kits de ropa y de camas. Tenemos los 20 kits. Tenemos 24 porque no es un casario, no tiene reservas porque no es que pasa, ¿sí? La colchoneta, su kit de cama, su kit de sábana, su kit de covigo y su almohada y todo con su respectiva junta. Estos habitantes de calle reciben al día seis raciones alimenticias, además recibieron kits de sudadera y elementos de aseo. Además de las orientaciones psicológicas, espirituales, recreativas, deportivas, de salud, de desintoxicación, entre otras, estas cinco personas son vigiladas para que sigan los protocolos de COVID-19. Todos los días se les cambia su capabocas, tienen su gelante arterial, el acudiar de enfermería que se aplica, tenemos los dos, todos los días les mandan a lavar sus manitos y todo el protocolo de su vida se sigue. Las funcionarias indicaron que esperan que el programa de Casa Refugio para Habitantes de Calle, que está programada para solo un mes, continúe, ya que esta iniciativa no solo los aísla del potencial contagio por COVID-19, sino también de querer retornar a sus hogares con nuevos y positivos cambios. Lamentaron que los habitantes de calle no aprovechen estas ayudas o, en su caso, las familias no los animen para que cambien de una vida de vicio y delincuencia por una de progreso. Hacemos una nueva pausa para comerciales y ya volvemos con más información. Dejate llevar por los buenos antojos y el mejor sabor, empanadas Don Miguelito, toda una variedad de sabores para dar gusto a tu paladar en un ambiente cálido que te permite disfrutar en todo momento. Te esperamos en la calle 40, número 1A45 en Tunja, teléfono 322-409-2338. Déjate provocar por nuestras deliciosas empanadas de carne, pollo y champiñones, ranchera, hawaiana, entre otras. Porque una nunca es suficiente. Ven a Empanadas Don Miguelito en Tunja. El pago de los servicios públicos esenciales paga. Recuerda que si no pagamos, se acumulan. Acumula los residuos aprovechables, acumula mejor tu tiempo libre, acumula buenos momentos en familia, pero no acumules tus facturas. Cuenta con nosotros que en Veolia contamos contigo. En Tunja se reactivan los sectores del comercio y manufactura. Para dar apertura a tu negocio, debes hacer registro en la página web www.picoycedulatunja.com. Verifica la lista de chequeo para tu negocio dependiendo el número de trabajadores. Adopta y cumple los protocolos de bioseguridad en tu establecimiento. Diligencia la información y súbela a la página web. Posteriormente, las Secretarías de Protección Social y Desarrollo realizarán visitas de revisión e inspección de cumplimiento de los protocolos. En EPSA seguimos trabajando para iluminar a Boyacá, pero si por alguna razón no pudimos tener acceso a tu equipo de medida para tomar la lectura con normalidad y te facturamos por promedio, te invitamos a tomar una foto elegible del contador y adjuntarla a la solicitud de ajuste de tu factura enviando un correo a servicioalcliente.com.co o radicando tu petición en nuestra página web o visitando nuestras salas de atención. Somos Luz de Esperanza, actuamos con responsabilidad. Empresa de Energía de Boyacá. Y no paran las denuncias de lo que tiene que ver con los contratos que suscriben las administraciones municipales para requerir o para cubrir mejor algún servicio. Esta vez les hablamos del municipio de Sáchica, donde algunos de sus habitantes denuncian que hay sobrecostos en algunos de ellos. Algunos habitantes de Sáchica, Boyacá manifiestan inconformismos ante presuntos sobrecostos que se manejarían en la adquisición de alimentos. Hago una denuncia por sobrecostos, celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y fraccionamiento de contratos en la compra de mercados y elementos de bioseguridad para afrontar la pandemia del COVID-19 en el municipio de Sáchica, Boyacá. Conozca algunos de los presuntos sobrecostos. El arroz de 5 kilogramos se compró por un valor de 27 mil pesos y hoy lo encontramos en el mercado para todas las casas de los ciudadanos a un promedio de 19 mil pesos, comparando el SECOP en la misma marca. La panela de 400 gramos el municipio los compró a 3 mil 400 y en el mercado se encuentra este a 1 mil 500 pesos. Esta es la queja de los ciudadanos. Quiero resaltar que analizando únicamente estos tres productos, el chocolate, la panela y el arroz, se puede observar que en las 776 unidades que se dieron hay un desfase de alrededor de 10 millones de pesos, solo en los tres productos que relacioné anteriormente. Ante la situación, el alcalde Hugo Buitrago responde. En este momento es falsa. Tendrán que comprobarle los entes de control que lo como procuraduría y eso lo hacen. Los entes de control apenas a cualquier contrato lo tienen que subir primero al SECOP. Entonces no creo que sea como tan fácil que lo haga denunciar a uno así porque sí. Yo hago caso humiso, pero a personas que tengan todo el derecho de hacerme una intervención como procuraduría o cosas así. Pero al resto no. Se considera tranquila que no lo hice directo. Estos serían los contratos expuestos por la comunidad. Nosotros realizamos las denuncias correspondientes a la Contraloría General de la República, a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación. Teniendo en cuenta que fuimos asesorados por, en nuestro grupo fue asesorado por unos abogados en los cuales ellos nos hicieron caer en que existió la celebración de contratos sin el lleno de requisitos porque los mercados se compraron con una empresa que tiene como objeto social la construcción y edificación. El alcalde se defiende ante las acusaciones. Hay gente indiscrupulosa que desea dañar la imagen de la gente y hay gente que de pronto se interesa a hacer parte de la administración y no se puede así. No me trato para robarle un peso a nadie, ni mucho menos a mi municipio. Porque de pronto como hay gente que le enseña a robar a los municipios, entonces ellos se imaginan que quién sabe cuánta plata se quedó en beneficio de un alcalde y eso es mentira. La administración municipal manifiesta su tranquilidad ante estos presuntos hechos de sobrecostos expuestos por algunos habitantes. Y de las denuncias de aparente corrupción, vamos a las denuncias de falta de seguridad en la ciudad de Tunja y esta vez contra las mujeres. Miren ustedes esta historia. Minutos de terror y de angustia padeció una mujer que fue objeto de un atraco en un callejón escaleras que atraviesa el barrio Consuelo, ubicado en inmediaciones del antiguo terminal de Tunja. Los delincuentes la dejaron herida. Habitantes del sector fueron testigos de esta lamentable historia que se registró con los primeros rayos del sol de la mañana de este jueves. Una muchacha que bajaba por la escalera, que da de la carrera novena a la carrera octava, dice que la trabajaron dos muchachos, parece que venezolanos, dice ella, que venía uno adelante y otro detrás de ella. O sea, cuando ella se dio cuenta quedaba como entre los dos y le iban a robar el bolso y ella trató de protegerse, entonces uno de ellos la arrastró por las escaleras, la hirió la cabeza, la espalda y la arrastró hasta la carrera octava y como ella estaba gritando, entonces todos los vecinos empezamos a salir. Yo me asomé a la ventana de la casa de ahí y escuché que a la chica la estaban bajando por las escaleras y la jalaban durísimo, entonces yo grité y le dije suéltela, suéltela. Y mi hijo como salió, vino hasta acá y le gritó. Y acababa de cerrar mi puerta cuando escuché un ruido y decían, mátela, mátela. Entonces yo salí porque pensé que era un matrimonio, a mirar qué era. Y ya cuando me di cuenta que estaba arrastrando el hombre a la señora, pues yo empecé a golpear la puerta para que los vecinos colaboraran con salir a ver qué estaba pasando. Y pues cuando salimos todos los vecinos, pues miramos si era un atraco. Gracias a la intervención de las personas, los dos delincuentes huyeron. Uno de estos atracadores en su huida abandonó las chanclas que llevaba puestas. Destaca la comunidad que las autoridades demoraron en llegar. Pues la policía se demoró en llegar y una ambulancia también llamamos porque la muchacha tenía una herida en la cabeza. Y se demoró en llegar, pues ahí estuvimos con ella acompañándola. Los auxiliadores de esta historia destacaron la valentía de la joven que pese a estar intimidada con arma blanca no se dejó quitar sus pertenencias. Terrible, la arrastró, le dio de esas vecinas que tenían el hombre un cuchillo que eran dos personas, parecer que son venezolanos. La arrastró, la golpeó, muy mal. Y la verdad, esa chica muy valiente, eso se aferró ese bolso y se dejó tumbar por todas esas escaleras y no le quitaron nada. Pese a ser un barrio tranquilo, socialmente habitantes solicitaron mayor presencia de la policía, sobre todo en el callejón donde explicaron se han registrado varios atracos. Por la cuarentena, pues no es mucho el flujo de personas, entonces la gente aprovecha para saltar aquí en este callejón. Antes de la cuarentena, me mantienen muchos viciosos acá y en los rincones de las escaleras a meter pisa. NST Noticias conoció sobre otro hecho en horas de la mañana de este jueves en el que una mujer fue abordada en cercanías a la Glorieta Norte de Tunja por un sujeto que además de intimidarla y ultrajarla verbalmente, se acercó y la escupió en el rostro en repetidas ocasiones. Allegados a la víctima indicaron que se iría a realizar la prueba de COVID-19 por el contacto con la saliva de este individuo. Piden a las autoridades abordar estas personas sospechosas que deambulan por las vías. Y de esta manera llegamos al final de la presente emisión de NST Noticias. No olviden que en el 2020 nuestra mejor noticia es Boyacá. Debemos seguir llenos de ánimo superando este difícil momento que vive la humanidad, pero que de seguro, en el departamento y en todo el país, en todo el mundo, se logrará sobrepasar. Gracias a todos ustedes por el honor de su compañía. Hasta entonces.